La Comunidad Dominicana La Comunidad Dominicana La Comunidad Dominicana Así que ha sido un orgullo representar a mi pueblo Y al representar el hecho de que cualquier inmigrante pueda hacer lo que quiera Bueno, hoy eres una embajadora de la medicina por tus logros, verdad, y tu desarrollo Sabes que este año la Dominicana de Pared está detrás de un millón de dólares Entonces tenemos que ayudarla, así que tú eres parte de eso con tu presencia Inspirando a otras personas también para que colaboran, para que contribuyen con esta causa Que es para ayudar a jóvenes que como tú quieren tener una carrera profesional ¿Cómo te sientes al desfilar en esta sexta avenida? Me imagino que la has caminado mucho, pero en esta ocasión con tanto dominicano y tanta bandera dominicana Claro que sí, un orgullo, claro, estar aquí representando a la República Al igual que a todo puertorriqueño y dominicano, caribeño y latino también Y gracias por la pregunta, porque en realidad de verdad deberíamos de continuar el apoyo a la Parada Dominicana Porque lo más que me orgullece de esta organización es que no es solamente la Parada Es mucho más que eso, como mencionaste son todas las becas que le dan a los estudiantes El año pasado dieron 200 mil pesos, 200 mil dólares de perdón en becas a 50 jóvenes Este año quieren un millón Es algo increíble que tenemos que todos ser parte de ello, aunque sea un dólar El aportar a que podamos como latinos seguir adelante en este país Y enseñar que cualquier inmigrante es alguien muy importante en este país Y nosotros somos parte de él también Bueno, Mara, ya para terminar, quiero que le envíen un saludo a todos los dominicanos Que nos están viendo en esta transmisión, tanto allá en la República Dominicana como aquí en Estados Unidos Claro, claro, un beso a todos los dominicanos Incleñando a mi papá que está allá en la vega ahora mismo viendo Y los quiero mucho y sigamos adelante Seguimos con esta transmisión de la Dominican Day Parade 2019 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!